Baila ahora Baila ahora Un twist, twist Más sin más music on the mix, mix Baila ahora Un twist, twist Más a sabura sin un twist Baila ahora Un twist, twist Verla loca con Baila ahora Un twist, twist Verla loca con Baila ahora Un twist, twist Mueve los dos, mueve los dos Mueve los dos, mueve los dos Mueve los dos, mueve los dos 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 La talentista Coco Y todo el mundo con la voz ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos de mi barrio! Baila ahora un twist, twist Tienes la loca con ping, ping, ping Baila ahora un twist, twist Tienes la loca con ping, ping, ping Yeah, yeah, uh, uh Muevelo todo, muevelo todo Muevelo todo, muevelo todo Muevelo todo, muevelo todo Muevelo todo, muevelo todo ¡Venga con menajito! ¡Venga con menajito! Dale, dale reggaeton Dale, dale reggaeton Mueve la colita rica Mueve la, mueve la merenguetón Mueve la cinturita, mete twist con tu flow Mueve la cosita rica Mueve la, mueve la merenguetón Mueve la cinturita, dale tita coco ¡Tiene todo el mundo con amor! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos, everybody! ¡Eh! 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 Baila ahora on twist, twist Querna loca con Big, Zelping, Zelping Baila ahora on twist, twist Quítan loca con Big, Zelping, Zelping, Zelping Baila ahora on twist, twist Thanks to my music on the mix, mix Baila ahora un trist, trist Más salsa pura sin trist